Si eres opositor y te presentas por primera vez a unas oposiciones, lo más seguro es que no sepas dónde tienes que ir, ni la documentación que tienes que presentar, etc. Esto suele generar bastante inquietud a la hora de preparar tu oposición, ya que además cada persona te va a decir una cosa diferente. Pero quédate atento a lo que voy a contarte porque vas a descubrir las claves que no debes olvidar para preparar tu oposición con éxito. Hola, soy Almudena Palacios, creadora y fundadora de este canal de YouTube y también de educación-primaria.es. Soy maestra de primaria, conseguí mi plaza en el año 2009 teniendo dos dieces, uno en la programación y otro en la unidad didáctica. Y ahora comparto todo lo que sé de mi experiencia como opositora y también como preparadora. En este vídeo te contaré cómo sacar ventaja al resto de opositores con una preparación de 10. ¿Empezamos? Vamos a ello. En primer lugar, checklist de los requisitos para una preparación 10. Si vas en serio con tus oposiciones, vamos a ver los aspectos fundamentales que debes tener listos para la preparación de tu oposición. Porque aunque sea la primera vez que te presentas, si quieres ir a por todas, tu foco debe estar puesto en sacar la plaza y no en ver cómo es el examen. Así que estos son los aspectos que sí o sí debe incluir tu preparación para acercarte lo máximo posible al éxito. En primer lugar, motivación. Es importantísimo mantener la motivación desde el momento en el que decides preparar una posición, por eso comienzo por ella, por la motivación. Así que a la hora de pensar en tu preparación ten en cuenta que tiene que ayudarte a estar motivado y mantener el ánimo alto. Por ejemplo, no cuentes sólo con el tiempo de estudio, sino también deja espacio para hacer deporte, distraer la mente, relajarse, soltar lo que tenemos dentro, recargar la energía y que cada día puedas rendir al máximo. Dos, recursos. Es bueno que de antemano tengas claro qué materiales vas a utilizar o cómo te vas a organizar para estudiar. Por ejemplo, qué técnicas de estudio te funcionan mejor o qué método vas a seguir o cuál vas a aprender o a cambiar porque no te funciona. Entonces, decidir por adelantado si prefieres, por ejemplo, el papel o utilizar aplicaciones para crear tus materiales puede ahorrarte mucho tiempo después. Por ejemplo, los esquemas, mapas mentales son muy útiles para estudiar el tema de las oposiciones, pero en tu preparación puedes utilizarlos de formas diferentes para tomar notas, para planificarte, para hacer los resúmenes del temario, para hacerte un guión, etcétera. Además, hago mucho hincapié a mis alumnos en que para retener la información hay que contar siempre con repasos. Así que saber cómo y cuándo repasarás te vendrá bien a la hora de planificar mejor tu tiempo y repasar rápidamente de la que otra manera pues te va a llevar mucho más. Tres, planificación. Ahora mismo existen diferentes aplicaciones para opositores que te ayudarán muchísimo a la hora de planificarte. Así que si te gusta la tecnología y aún no tienes una aplicación, bueno, pues ya estás tardando en encontrar la tuya. Por ejemplo, hay aplicaciones para programar tu periodo de preparación para que no te falte tiempo, como My Study o My Study Life, donde además puedes programar incluso los descansos. Si te distraes fácilmente, algunas aplicaciones te ayudan a bloquear el acceso también a determinadas páginas web durante el estudio, por ejemplo, Flip. Incluso hay aplicaciones para generar tus materiales como flashcard y además te van a servir también pues para repasar. Cuatro, ejercicios prácticos y exposición oral. A ver, resolver los ejercicios prácticos se trata de una prueba eliminatoria de la oposición, por lo tanto necesitas superarla para pasar a la siguiente fase. Esta fase es tan importante como el resto y por eso debes prepararla desde el principio. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que se la deja para el final. Además, preparar los ejercicios prácticos puede ser también una forma de, digamos, descansar la memorización que, por ejemplo, estamos haciendo durante los temas. Así que prepárate para realizar muchos casos prácticos y sé capaz de relacionar cualquier caso el día del examen. Además, si la oratoria es tu asignatura pendiente, no la descuides. Damos por hecho que todo el mundo sabe hablar, pero no todo el mundo sabe hablar en público y captar la atención. Porque si el público, en este caso el tribunal, se aburre, se despista, pierde el interés, va a bajar tu nota porque no va a estar atento. Pero no te desanimes, con la práctica todo sale. Por eso mi recomendación es que crees un guión para no perder todo el contenido que quieres explicar y simplificar las ideas. Después practica todo el tiempo que puedas, no todos los días porque sé que no vas a hacerlo, pero practica con un espejo, con tu familia, con amigos, hasta que consigas fluidez y controlar tu exposición. Ojo, con esto no es que tengas que comenzar desde el principio, pero sí que tienes que tenerlo en cuenta y en cuanto realices tu programación o una unidad didáctica comiences a ensayar, por decirlo así de claro. ¿Vale? Cinco, la legislación vigente para tu comunidad, es decir, para la comunidad a la cual te vas a presentar. Es importantísimo tener en cuenta la legislación que debes estudiar para tu oposición, ver que esté actualizada y que sea la de tu comunidad autónoma, porque hay veces que compramos o nos descargamos cosas, bueno, pues aleatorias por ahí y no están actualizadas o no están actualizadas a tu comunidad autónoma. ¿Ok? Seis, rutina de estudio. Para que puedas mantener el ritmo de tu preparación sin morir en el intento, lo mejor es que antes de empezar, diseñes tu rutina, tu organización, tu planificación, cuándo me pongo, cuándo me quito, qué hago en este momento, etcétera. Algunas ideas que pueden servirte son marcar un tiempo para mantener el espacio de estudio, sobre todo, bueno, pues limpio y ordenado. Apagar el teléfono móvil mientras estudias o utilizar aplicaciones para no distraerte, bueno, las hemos dicho antes. Dormir, vas a decir dormir, sí, dormir, las horas necesarias y mantener las horas de comida constantes. Luego, 7, establece prioridades. Cuando decides preparar tu oposición es importante ir a lo seguro y mejorar aquellos aspectos que llevas peor. Por ejemplo, si te cuesta organizarte, no sabes bien cómo gestionar tus emociones, aún no tienes claro cómo estudias mejor, incluyelo en tu preparación desde el principio o busca a alguien que te enseñe donde tú estás fallando, ¿vale? Y que te enseñe a hacerlo bien. De esta manera podrás repasar todo lo que vas a necesitar para conseguir tu plaza e ir a por ello, sin tener la sensación de que hay algo importante que estás dejando de lado, ¿no? Como fuera. Así cada día, además de prepararte técnicamente hablando, también estarás mejorando como opositor, lo cual te ayudará a sacar adelante tu preparación sin sobresaltos. Ten presente que a medida que avances en la preparación vas a aprender cosas que te enseñarán a dar lo mejor de ti. Así que te recomiendo que como aspecto extra cuentes con un diario de oposiciones donde vas anotando todas aquellas lecciones que quieres recordar para ir mejorando en tu preparación con cada paso que des. Y recuerda que las oposiciones son como una carrera, pero una carrera de fondo, ¿eh? No un sprint. Y antes o después, todo el mundo llega. Como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, dale a like, te animo a suscribirte para que estés al día de todos los vídeos que voy subiendo, dale a la campanita y ve a educación-primaria.es y recoge la guía gratuita que tengo para que saques en todas las pruebas un 10.